En 1975, George Pérez se propuso agotar Una plaza de París Lo hizo línea a línea, enumerando autobuses, colores, trayectorias, palomas o vestimentas Al hacerlo, el escritor disolvía las convenciones con las que encerramos la idea de un lugar Y hacía emerger la vibración del espacio Pocos años después, Samuel Beckett lo hacía también en su obra cuadra En la que definía minuciosamente las trayectorias posibles para agotar un cuadrado En aquella obra, con cada variación, realizada por uno, dos, tres y cuatro cuerpos Iba desapareciendo progresivamente la extensión del cuadrado e irrumpía el espacio Tomando prestada esta misma metodología La exposición plantea un acercamiento al espacio expositivo Desde esa maximización implícita en la propuesta de agotamiento Pero teniendo en cuenta también el aspecto lúdico de la tentativa Del experimento, del ensayo Que aún consciente de su propia limitación Pues no por ello deja de abrir nuevos lugares Desde los que experimentar ese contenedor espacio-temporal Múltiple Que es la propiedad tabacalera Gracias al planteamiento de los trabajadores de la ciudad Que componen esta muestra El edificio se convierte no solo en un contenedor de obras Sino también en el objeto sobre el que reflexionar Y con el que interactuar Se atiende a las distintas realidades que se concitan entre sus muros A su historia, a su pasado industrial, a su herencia preeminentemente laboral Toda una serie de cuestiones que se encardinan en la realidad histórica y social del barrio Y más allá de esto, de la propia ciudad Las distintas propuestas de los artistas Recogidas en la muestra Plantean cuestiones en torno a la memoria, la huella, la ficción, la ilusión Cuestiones políticas, sociales y de género Toda una serie de cuestiones que reflejan los distintos intereses y propuestas de los artistas Y que en su conjunto recogen una serie de aspectos implícitos en la propia historia del edificio Es por tanto una tentativa que si bien propone diferentes formas de acercamiento al espacio También, de alguna manera, ayuda a recontextualizar ese edificio dentro de un tejido urbano Del que, aunque siempre ha formado parte, por momentos puede llegar a parecer que está ausente Tentativas para agotar un espacio es un título muy descriptivo y a la vez también muy realista Porque en esta ocasión hemos dejado que ocho artistas muy jóvenes Campen a sus anchas por tabacalera con plena libertad Intentando precisamente llenar ese espacio Y preguntándose a través de sus obras y de sus sites específic Cómo es ese espacio de esa antigua fábrica Yo creo que al final se ha convertido Tabacalera en un mosaico de colores, en un tetris de arte